La Mañanita 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 Se vendrán muchas actividades, hoy es un día para disfrutar, hoy es un día para compartir en familia, con todos los que hoy estamos compartiendo esta alegría, más tarde vendrán más invitados, estará también más alegría, vendrá el desayuno, ahí las mujeres creo que ya terminaron de volver los tamalitos, bueno yo quería tortillas para el desayuno, pero ahí las mujeres dicen mejor tamalitos para todos, ¿verdad? Ahí compartir en hojas de canaque, que rico estarán esos tamalitos, oye sabor a fiesta, sabor ahí a cumpleaños, ahí seguidamente vendrán más cantos con el coro de San Pablo, vendrá también la celebración de la palabra de Dios, vendrá también un programa muy especial de cumpleaños, vendrán las felicitaciones, vendrá el almuerzo y en horas de la tarde vendrá la música ahí de la riquitosa Echos del Paisaje Y esto usted lo estará viendo a través de Producciones La Grande, procedentes ahí del departamento de Solola, bienvenidos amigos ahí de La Grande, esperando que su estancia acá sea placentera para todos ustedes Vamos a seguir con más cantos de cumpleaños, hoy día que amaneció de tu santo me acordé, dice el canto a esta hora de la mañana a través de Producciones La Grande Gracias por ver el video Hoy día que amaneció de tu santo me acordé, y luego yo lo pensé que te regalara yo Hoy día que amaneció de tu santo me acordé, y luego yo lo pensé que te regalara yo No tengo que regalara yo No tengo que regalarte porque voy por el nací, no tengo que regalarte porque voy por el nací, pero esta canción te ofrezco y el cielo es para ti Hoy día que amaneció de tu santo me acordé, y luego yo lo pensé que te regalara yo Hoy día que amaneció de tu santo me acordé, y luego yo lo pensé que te regalara yo Hoy día que amaneció de tu santo me acordé, y luego yo lo pensé que te regalara yo Hoy día que amaneció de tu santo me acordé, y luego yo lo pensé que te regalara yo Hoy día que amaneció de tu santo me acordé, y luego yo lo pensé que te regalara yo Hoy día que amaneció de tu santo me acordé, y luego yo lo pensé que te regalara yo Hoy día que amaneció de tu santo me acordé, y luego yo lo pensé que te regalara yo Hoy día que amaneció de tu santo me acordé, y luego yo lo pensé que te regalara yo Hoy día que amaneció de tu santo me acordé, y luego yo lo pensé que te regalara yo Hoy día que amaneció de tu santo me acordé, y luego yo lo pensé que te regalara yo Hoy día que amaneció de tus santos me acordé Y luego yo lo pensé que te regalara yo Hoy día que amaneció de tus santos me acordé Y luego yo lo pensé que te regalara yo Yo sé cómo te llamo, qué bonito no me tienes Pasaste un felice día en este dichazo mes Hoy día que amaneció de tus santos me acordé Y luego yo lo pensé que te regalara yo Hoy día que amaneció de tus santos me acordé Y luego yo lo pensé que te regalara yo Aquí me voy despidiendo de este brote de romero Así como pasó este año me acordé al venidero Hoy día que amaneció de tus santos me acordé Y luego yo lo pensé que te regalara yo Hoy día que amaneció de tus santos me acordé Y luego yo lo pensé que te regalara yo Y luego yo lo pensé que te regalara yo Muy bien, buen provecho en la hora del cafecito Qué rico el cafecito Ahí también ya estará llegando el cafecito para nosotros Hoy en esta hora Ah bueno, ahorita no hay cafecito De una vez hasta el desayuno Hoy combatiendo esta alegría de fiesta y cumpleaños Acá en honor al cumpleañero don Margarito Son... Es el curro Es la paga Ya está Mócrete a tu casa Para lavarte junto a ti Tengo el gusto de cantar Felicidades, 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 felicidades Felicidades, felicidades, felicidades Felicidades, felicidades, felicidades Y ese amor soy Tengo el gusto de cantar Tengo el gusto de cantar Viste que no es tardía Estamos frente a tu casa Para lavarte junto a ti Tengo el gusto de cantar Este canto es tardía Estamos frente a tu casa Para lavarte junto a ti Felicidades, felicidades, felicidades Felicidades, felicidades Y ese amor soy Felicidades, felicidades, felicidades Y ese amor soy Felicidades, felicidades Felicidades, 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 felicidades Tengo el gusto de cantar Felicidades, felicidades, felicidades Porque hoy este cumpleaños Te deseamos felicidades Felicidades, felicidades, felicidades Que cumple muchos años más Felicidades, felicidades Felicidades, felicidades, felicidades Felicidades, felicidades Felicidades, felicidades Y ese amor soy Felicidades, felicidades, felicidades Tiene que amor todo Gracias por ver el video. 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 ¿Quiénes más? Amparo, Napoleón. Ahí están los hijos e hijas ahí compartiendo esta alegría de fiesta de cumpleaños. A través de la grande solorá, buen provechito ahí en la hora de la mañana compartiendo esta alegría de fiesta de cumpleaños. Gracias. Muy buenos días a los que ya nos acompañan. Bueno, acá estamos ya compartiendo a través de producciones La Grande de Sololá. Les traemos el saludo desde el departamento de Sololá. Hoy nosotros estamos compartiendo de esta actividad, ¿verdad? Ya que estamos en el cumpleaños de manteles largos. El día de hoy estamos, ¿verdad? Acá desde el Chamil, Cabricán, Quetzaltenango, ¿verdad? Es así. Muy bien, buenos días les decimos a cada uno de la familia que hoy, ¿verdad? Se han reunido, se encuentran presentes ya. Desde el día de ayer nosotros estamos acá compartiendo. Ya pues hemos dado inicio con nuestra labor de transmisión. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes que hoy nos acompañan. Damos la bienvenida también ahí a los que ya nos visualizan en esta oportunidad a través de producciones La Grande de Sololá. Hoy nosotros estaremos llevándoles de nuestra transmisión de todo lo que hoy se estará desarrollando en el transcurso. De la mañana y pues en horas de la tarde también estaremos compartiendo, ¿verdad? De grandes actividades que nos tienen preparado la familia. Ya pues vemos, ¿verdad? Todos ya se encuentran reunidos, ¿verdad? Ya pues ahí realizando lo que aún se necesita, ¿verdad? Para esta festividad. Acá queremos saludar, ¿verdad? En especial acá al cumpleañero también. Ya que pues ha llegado a sus 73 años de vida, ¿verdad? Bueno, ahí pues una alegría en la vida de la familia. Porque como lo decimos, ¿verdad? Cada año es una oportunidad. Es una bendición que nuestro formador y creador nos da. Acá pues yo y la familia, ¿verdad? Agradecen por otro año más de vida al cumpleañero, ¿verdad? Acá pues vamos a agradecer ahí a los que nos acompañan. A los que nos ven en esta oportunidad. La invitación para toda la familia para que nos puedan acompañar en transcurso de la mañana. Ya que estaremos en parte de toda la mañana acá. Ya en la tarde pues nos trasladamos allá frente a la escuela, ¿verdad? Acá queremos agradecer al cumpleañero ahí, felicidades ahí a don Margarito, ¿verdad? Él pues ha llegado a sus 73 años de vida. Pues si quien no, ¿verdad? Le agradece a Dios por 73 años que él pues se encuentra junto a su familia, ¿verdad? Compartiendo de todas las bendiciones que se le da la oportunidad de compartir, ¿verdad? Al lado de sus hijos, al lado de sus hijas también, al lado de los nietos. Y bueno, me imagino que hay bisnietos y hay bisnietos. Bueno, es una alegría, ¿verdad? Que don Margarito ha llegado a sus 73 años de vida. Es una bendición, ¿verdad? Que hoy toda la familia se han reunido para celebrar. Porque como lo hicimos, ¿verdad? Esto llega a unos, a un año nada más, ¿verdad? Un año, cada año llega una edad, ¿verdad? Pues hoy la familia se unen para compartir. El saludo especial ahí a los que se están conectando. Buenos días, ¿cómo estamos, verdad? Hoy ya compartiendo de este día muy especial. Vamos a agradecer, ¿verdad? Ahí pues ya iniciando otra semana más de trabajo. Hoy lunes, ¿verdad? Ya en el 4 de abril del año 2022. Y es que como lo hicimos, ¿verdad? Tan rápido que pasan los días, las semanas, los meses. Ya han transcurrido cuatro días del cuarto mes del año 2022. Estamos nosotros, ¿verdad? Contamos con esta alegría. Contamos con el bendito trabajo, con la salud. Eso es lo primordial, la salud, ¿verdad? Como dicen por ahí, ¿de qué sirve tener dinero? Pero si no, estamos bien de salud. Lo primero es la salud y después viene lo demás. Acá queremos saludar ahí a Julio García, originarios de Totonicapán. A Ramírez Baten también. A Frank Chema Vázquez. No dice Don Margarito, que cumpla muchos años más. Muy bien, al saludo a Don Margarito. Y es que hoy amaneció con un poquito de frío. Como que ya llegó el sol, ya. El sol ya ha salido, ¿verdad? Hoy pues nos estará acompañando. Y es que es bonito, ¿verdad? Ver cada amanecer, cada día que Dios nos da. Hola, el agradecimiento ahí a Joel Mijomido. Nos dice por acá, mi nombre es Patricia Licopi. Un saludo muy especial. Acá queremos saludar a Juan Cic. Felicidades, al cumpleañero. Que cumpla muchos años más. A Valentín López. Bendiciones, amigos. Feliz cumpleaños. Un saludo desde Chicago. Bueno, ahí tenemos ahí a muchas, bueno, a muchos amigos, ¿verdad? Que se van a andar reportando, ya que se encuentran allá en Estados Unidos. En las tierras norteamericanas, ¿verdad? Y hay hijos, si no me equivoco, ¿verdad? Allá en Estados Unidos de Don Margarito. Seguramente, bueno, ahí nos van a dar el listado. Es importante, ¿verdad? Seguramente ellos también forman parte de esta fiesta. Ya que pues han apoyado a Don Margarito, ¿verdad? El saludo especial acá también a Walter Pérez Ventura. Buena transmisión, hermanos. Saludos, felicidades a los que están ahí de fiesta. Que Dios los bendiga hoy siempre. Originarios de Cuilco, Huehuetenango. Nos visualizan, ya que se encuentran allá en la Unión Americana. La Pérez, Patricia, buenos días. Buena transmisión. Nos visualizan allá en la capital. Nos indican por acá. A Elvia Ramírez. Saludos viendo desde las ventanas Cabricán, Quetzaltenango. Bueno, acá nos visualizan desde Cabricán. A los amigos de El Saludo Muy Especial. A Edgar Zorin. Nos dice para acá. Saludos. Yo estoy... Bueno, como que... Bueno, acá seguimos compartiendo. Ah, bueno. Bueno, acá queremos saludar también a Edgar Zorin allá en Nueva Jersey. Edgar Zorin nos dice para acá. Florinda Rojas también, saludo muy especial. Florinda Rojas, saludos cordiales. Dice para acá, bienvenidos Cabricán. Bueno, acá en Cabricán. Acá por Cabricán ya hemos compartido en las ventanas Cabricán, Quetzaltenango. Ya hemos compartido también junto, bueno, grandes actividades. Desde las ciénagas chiquitas también, las ciénagas grandes. Hemos compartido varias actividades. Hemos compartido, ¿verdad?, con diferentes familias. Pues hoy estamos nuevamente de regreso acá. Visualizando producción de la grande de solorales de ciénaga grande. Nos dice acá Florinda Rojas. Buenos días, muchas gracias. Se fue la luz, pero ya llegó otra vez, ¿verdad? Como que dio un corte acá. Luego regresó nuevamente. Un susto nos dio acá, ¿verdad? Bueno, acá seguimos compartiendo. Alisandro Etzeb nos manda el saludo muy especial. Acá saludos a ustedes. Ese para acá. Feliz día allá en Houston. Bueno, creo que el perrito tiene hambre. Hay que darle comidita. Son animales indefensos. Julio García nos dice por acá. Buena transmisión al cien. Producción de la grande de solorales. Muchas gracias. Acá también al conjunto o es Ministerio de Alabanza. Ah, Ministerio de Alabanza. Ya que ellos nos traen los cánticos. Ya hace ratito hemos escuchado las mañanitas. Vienen más puntos importantes que se estarán desarrollando. Y ustedes, pues ahí, acompáñenos hoy desde el caserío Chamel. En sus 73 años de Don Margarito Ramírez. Muchas felicidades. Gracias también a los que nos han dado la oportunidad de llevarles las impresiones, las imágenes. Bueno, ahí está nuestra cámara. Ahora, pues alrededor de cada uno de ustedes, salúdelo. No se vayan a esconder la cara, ¿verdad? Tal vez tienen algún familiar allá que quisieran saludar. Ahí estamos. Ya que nuestra transmisión el día de hoy llega gracias a la familia. Siempre por la oportunidad que hoy se nos da. En la tarde también estaremos con ustedes compartiendo de otros puntos muy importantes. Bueno, creo que acá, ¿verdad? Nos indican si ya estamos listos o falta un poco todavía. Muy bien, vamos a dejar el espacio a uno de los integrantes de la familia, ¿verdad? Para que ustedes también, pues, puedan escuchar, ¿verdad? Cómo ellos se encuentran el día de hoy. Bien, gracias, Aine, por la oportunidad también. Yo, en nuestra parte, con la familia Ramírez Ramírez, le damos la bienvenida también a la Fundación La Grande de Zobolá. Yo creo que no es el primer mes en que estuvieron con nosotros el año pasado, cuando estuvimos cumpliendo un año más de nuestra mamá. Pues, gracias por aceptar la invitación también. Yo creo que a los que ya enviaron los saludos también, muchísimas gracias también por los saludos que han enviado en otros municipios, en parte de Cabricán, en la capital también, en parte del norte también. Y como también un saludo a mis hermanos que trabajan en los Estados Unidos, a Rubén, a Napoleón, a Gamparo, a Carmen también. Felicidades por el bebé que ya estuve, pues, les sentimos muy felices. Entonces, también, y también a mis coñadas que se encuentran allá también, a Maynor, a Luis, y a Enrico Rojas también, a los sobrinos también, a Carlos Enrico, y a Modesta, a Aricele y a Aníbal también. Gracias por, también, que ya están bien de la producción grande de celular, que está ya llevando todas las actividades que ya estamos, ya empezó en esta mañana. Pues, yo creo que para nosotros sentimos muy felices y contentos también por haber cumplido otro año más de mi papá Margarita Ramírez Ramos. Todos los hijos y hijas también estamos contentos porque está en vida, en medio de nosotros también, o sea, en medio de la comunidad también, pues, gracias a Dios, por otro año más de mi vida. Pues, así, como estaba comentando las señoritas, gracias a Dios, ya que ya vimos la luz del sol. Gracias a Dios, ya que ya nos sentimos fría, pero también ya nos sentimos un poco de calor con el café que nos tomamos también. Entonces, gracias a cada una de las mujeres que están preparando el café y los que ya están preparando el desayuno. Ojalá, ojalá que los que van a estar viendo esta actividad, yo creo que estén con nosotros todo este día, hasta parte de la noche también, como ya parte de la tarde va a iniciar el concierto de la Marín Porquesta Echos del Paisaje. Ya no tardan de llegar en esta comunidad. Pues, yo creo que para nosotros sentimos muy felices porque estamos celebrando el cumpleaños de nuestro papá. Entonces, ahorita llega el momento para felicitarlos también, ya que ya, desde que días nosotros estamos coordinando esta actividad, pero llegó su momento este día, gracias a Dios también, sin novedad. Ojalá que se vacía, vamos a terminar sin novedad también esta actividad que ya estamos empezando también, como también los de Coro de San Pablo, también bienvenidos en Casarilla y Chamel, nuevamente otra vez. Yo creo que ellos estuvieron con nosotros el mes de diciembre, el 28 de diciembre. Entonces, gracias ahí por aceptarnos la invitación, a sus integrantes, a Delfine también, gracias también por venir a acompañarnos un momento también, un momento, pero que vamos a estar en alegría. Y también va a haber comida también, desayuno, almuerzo, no se desanimen también. Entonces, ojalá que estén un rato con nosotros, para así ya dar gracias a Dios con los cantos religiosos también, para que uno agradece a Dios en esa forma. Entonces, en este momento, los que están bien, principalmente mis hermanos, Ampara también, ahora vamos a dar la felicidad a nuestro papá también, ya desde, ya la mañana. Ya es parte de, ya en nuestros, cuantas horas también se da la felicidad, pero ya es ya en, va a haber un programa, ya, ya, se ya está hecho. Ya, ya parte de, antes de las 12, entonces ya ahí llega el almuerzo, ya llega el concierto, ahí llega el pastelito también, no se olvide porque hay pastel también. De repente ellos van a pensar, ah, no sé si va a haber pastel, no, me adelanta también que de que hay pastel. Ojalá que los coros de San Pablo no se van ya solo terminando, vámosle, no, invitadas están todo el día, no solo termina el compromiso con el coro. Entonces, gracias también, entonces llega el momento y escuchamos el canto de felicitación en esta mañana. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, viene entonces el canto de felicitaciones, ya viene la felicitación. Acá nos acompaña don Margarito, ya, ya ustedes, primero que pase la familia. Bueno, creo que toda la familia está acá, aquí don Margarito, bueno, que lo acompañe a su mamá de esposa también. Bueno, tenemos un saludo acá, no dice Pérez Ramírez, saludos a la familia, en especial a mi papá Margarito Ramírez. Feliz cumpleaños, un abrazo desde la distancia, te queremos mucho. Saludos a su hijo Jimmy Pérez, a los hermanos y a sus hermanas de parte de su hija. Amparo Ramírez, allá en Nueva York, ya anda visualizando, viendo a su querido padre. Ella ya envió su saludo. Sabemos, verdad, que por motivos, circunstancias que nos da la vida, muchos, pues, de la familia, pues, han emigrado allá. Pero gracias por el apoyo. Bueno, vamos a dejar el espacio acá, el Ministerio de Alabanza, ya, pues, con las, bueno, las felicitaciones, dice por acá. El espacio para ustedes, ya don Margarito está acá. Bueno, ya que pase la familia, los hijos, las hijas, los nietos, nietas. Pues, es momento de felicitar al cumpleañero, porque él ha llegado a sus setenta y tres años, ya pueden pasar. Y acá está don Margarito, muchas felicidades, que Dios lo bendiga grandemente, a su querida esposa también. Pues, acá ella lo acompaña de manera muy especial. Vamos dejando entonces el espacio acá al Ministerio de los Coros. Muy bien, vamos a felicitar entonces ahí al cumpleañero y a la cumpleañera también, porque apenas el veintiocho de diciembre ella estuvo de cumpleaños, doña Tomasa. ¿Cuántos años cumplió doña Tomasa en el veintiocho? Setenta y dos. Ya casi le va alcanzando a don Margarito, ¿eh? ¿Y por qué no lo esperes, don Margarito? Así juntos cumplen los setenta y tres años. Bueno, ahí doña Tomasa estuvo cumpliendo setenta y dos años. Muchísimas felicidades, doña Tomasa, que Dios la bendiga. No me invitó a usted para ese día. Así que ahorita doblo. Y de felicitación al cumpleañero, que Dios lo bendiga, que Dios le regale, pero muchísimos años más de vida. Y de felicitaciones al cumpleañero, que Dios lo bendiga, de Dios la bendiga, y de Dios la bendiga. Y de Dios la bendiga, que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga y que Dios lo bendiga, y de Dios la bendiga. En este día glorioso, día de paz y amor En que damos gloria al Padre Por la vida que te he dado Dios te bendiga el querido hermanito Y bendiga a tus padres también Tú y ellos merecen igual La corona de gloria financiera ¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que no todos pasaron a felicitar al cumpleañero Vamos a ver que se escuchen los aplausos Los que están ahí con las manos cruzaditas Ahí estamos Miren ustedes que alegría es compartir esta hermosa mañana Miren ustedes los rayos del sol ya se hicieron presentes Que bonito Hoy será un día pero maravilloso Hoy es un día para disfrutar Para compartir en familia Para estar celebrando esta fiesta de cumpleaños Son 73 años de vida Que Dios le ha permitido ahí A nuestro hermano Don Margarito Ramírez Celebrando esta su fiesta de cumpleaños A través de producciones La Grande de Sololá Hoy les llevamos esta festividad Acá de fiesta de cumpleaños con toda la familia Acá en Cacerío Chamel De Aldea Las Ciénagas Grande Del municipio de Cabricán Departamento de Quetzaltenango De nuestro país de la eterna primavera Mi Guatemala linda Gracias ahí también a la familia en la Unión Americana Y a Carmen por ahí estábamos escuchando que ya es mamá Entonces Carmen muchísimas felicidades a Carmen Que Dios la bendiga Que Dios puede bendecir su familia hoy y siempre A todos los hijos ahí está Napoleón Está Rubén Está Amparo En la cual hoy están compartiendo Celebrando otro año más de vida De su querido padre Compartiendo esa alegría con todos Vamos a seguir con más cantos de cumpleaños En esta hora de la mañana A través de la grande De Solola ¡Gracias! 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 Muy contentos para acompañarte La canción es que quiero gritarle Hoy porque en el la día de tu cumpleaños ¿Por qué hoy es tu cumpleaños Que venimos a cantar Que la paz es muy contento Y mucha felicidad Porque hoy este cumpleaños Que venimos a cantar Que la paz es muy contento Y mucha felicidad Felicidades, felicidades Felicidades en este día Felicidades, felicidades Felicidades en tu cumpleaños Felicidades, felicidades Felicidades en este día Felicidades, felicidades Felicidades en tu cumpleaños Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.